La ex comandante de la Policía Nacional, Tanya Varela, fue convocada por segunda vez en la Comisión de Fiscalización para rendir su versión en el caso León de Troya, debido a su ausencia en el primer llamado de comparecencia. Después de la no comparecencia en el legislativo de la ex comandante de la Policía Nacional, Tanya Varela, que argumentaba que carecía de formalidad, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha programado una nueva convocatoria para escuchar la versión de la ex comandante sobre su presunta vinculación con la mafia albanesa. Varios legisladores criticaron su no presencia en la comisión. Puede ser posible que haya un informe oficial, que hayan vinculaciones oficiales y ahora las redes sociales sea el lugar donde yo tenga que explicar o decirle al país que no tengo nada que ver en el asunto, pero cuando me llaman a tener esta oportunidad frente a ustedes, porque aquí están las cámaras y todos los medios de comunicación, acá era la oportunidad. La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, ha cuestionado la postura de Varela, señalando que la convocatoria fue enviada oficialmente por correo electrónico. La presentación de excusas burdas para no querer dar la cara al país, nosotros no lo vamos a permitir en la Comisión de Fiscalización. Aquí se aprobó con una moción del asambleísta Ramiro Vela y votada por unanimidad, es decir, por todos los que se encontraban presentes en la sesión, la comparecencia de la señora Varela. Pese a esto, la comisión ha decidido enviar nuevamente la convocatoria, no solo por correo electrónico, sino también a través de la red de mensajería WhatsApp. La nueva cita se ha programado para el miércoles 6 de marzo del presente año. Además de Varela, se convocará nuevamente a Giovanni Ponce y Mauro Vargas, ambos exgenerales de la policía. Sin embargo, César Zapata, comandante de la policía, se ha excusado de asistir debido a compromisos previos. Laura Sánchez, Telerama Noticias.